La presidenta de Corea del Sur, Park Yun-hye, fue destituida el viernes como jefa de Estado después de que el Tribunal Constitucional confirmara una moción para acusar a la líder. Los surcoreanos que pidieron la dimisión de Park aplaudieron fuera de la corte. En tanto, sus partidarios que se reunieron a solo cientos de metros de distancia en la calle permanecieron en silencio y rompieron en llanto después del veredicto. Las encuestas de opinión no han cambiado en los últimos meses, con casi ocho de cada diez surcoreanos exigiendo la dimisión. Ahora se celebrará una elección en 60 días, mientras que la exmandataria deberá abandonar la Casa Azul de inmediato. Park se convirtió en la primera líder surcoreana en ser destituida por juicio político y es la segunda acusada en la historia constitucional del país. A Park se le atribuyen múltiples cargos, incluyendo el soborno. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Stoner, dijo en Washington DC que Estados Unidos continuará trabajando con el primer ministro, Juan Kyo An, durante el resto de su mandato como presidente interino. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Fumio Kishida, dijo que Japón continuará cooperando con Corea del Sur después de que el tribunal del país confirmara el juicio político de Park. Además, la agencia de calificación internacional, Moody's, dijo que el proceso de destitución de Park ha eliminado la incertidumbre política en Corea del Sur. Con información de la oficina en Seúl, Corea del Sur, Noticias Xinhua.